Primera sección Y es hora de empezar a usar la mente Y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo Y es hora de que abran la conciencia Pues están a un paso del abismo más profundo A mí me cuentes una historia Vos querés una historia Te contaré una que ocurrió tres años atrás Solía esperar las noches y mañanas El puerto vacío nunca llegaba La brisa le encanta, pero ya no aguanta Hace muchos días no comía nada Solía esperar las noches y mañanas El puerto vacío nunca llegaba La brisa le encanta, pero ya no aguanta Hace muchos días no comía nada Por cual se entero, mira, yo he pasado La maldad a mi mente ha llegado Pecados que yo cometí Me lo ha perdonado Y tú sabes bien quién es Pues tengo que cantarlo Se llama Jehová Jehová Es mi asesor, es mi asesor, es ese rey de la paz En su corazón no existe Y la maldad Ese es mi Dios, se llama Jehová No me pides que yo me marcha Que de tu vida Me lo ha perdonado Que eso le ha sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra quien ocupe el primer lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño De lo que ahora yo quisiera despertar Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hoy amor, hoy quiero ser tuyo Hoy amor, hoy quiero ser tuyo Hoy quiero ser tuyo, yo quiero ser tu hombre Y hacerte mujer, mujer quiero hacerte sentir amor Yo quiero ser tu hombre, tu hombre Y hacerte mujer, mujer quiero hacerte sentir amor Mr. Sam dice así Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se lo lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos Y por dentro no sabes que ya estoy muriendo Juegas con mi amor y mis sentimientos Lentamente veo como se lo lleva el viento Lentamente veo como se lo lleva el viento Lentamente veo como se lo lleva el viento Oigas con mi amor y mis sentimientos Y por dentro no sabes que ya estoy muriendo Maldad contra mi, que yo le perdone su pecado No podrán si yo estoy con Jehová No podrán si yo estoy con Jehová No podrán si yo estoy con Jehová Como fue tan cínico Y caer en los brazos de tu mujer Entiendo que fallé Pero ella falló también Entiendo que fallé Pero ella falló también Hoy tú también me acordó la noche que llegó ella Y me pedía que con ella yo estuviera Y no quería pero ella no me decía Me seducía para que en esto cayera No podía aguantarlo más Mi cuerpo empezó a jugar a mí conmigo No podía aguantarlo más Me duele tu ausencia No sentir tu presencia Siento que debes estar junto a mí No estás mi amor Por dentro estoy atrapado Me siento triste y desconsolado Me duele porque te amo Y con el corazón a diario te llamo Por dentro estoy atrapado Me siento triste y desconsolado Me duele porque te amo Y con el corazón a diario te llamo Hoy te canto porque ya no estás aquí Y si ahora es porque ya no estoy feliz Y si ahora es porque ya no estoy feliz Solo por ti Hoy te canto porque ya no estás aquí Y si ahora es porque ya no estoy feliz La tristeza me consume y es por ti Solo por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh So we my pretty guy And forever yo la voy a amar Porque tú, dame por favor, me da Yo amo, yo amo Sube y me vive ya Andorado yo la voy a amar Yo de ti no me puedo olvidar Yo amo, yo amo Gracias mamá o a ti y al cielo por dejarme vivir Aquí en tu seno y luego nacer Y quererte fuera como te quiero dentro Sabes mamá oí te oído otra vez Y te escucho de nuevo disfrutando con él Y empiezo a creer en que tú estás de acuerdo En que no naceré Porque mamá me envíe un doctor Y me ha dado un hinchazo que me dolió Te juro mamá no voy a estorbar Si así no quieres serás Adiós mamá rezaré por ti A ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá a la sangre de mi vida Ya no podré hablarte más Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Tu pido me pecho estaré El amor lo pinta un niño con los ojos cerrados Y por eso viven ciegos todos los enamorados Mi amor no te vayas me pongo yo triste Quiero estar a tu lado El amor lo pinta un niño con los ojos cerrados Por eso viven ciegos todos los enamorados Mi amor no te vayas me pongo yo triste Quiero estar a tu lado Yo, this is the band you're talking straight from the heart Baby, te amo Acércate mujer Que quiero acariciar tu piel Quiero tocar el vestido Que se amola tu cuerpo Desde antes de nacer ¡Me despues mi amor! Quizás me he perdido el camino del amor Para entender lo que quiere el corazón Solo se quiere una razón mi niña Solo una razón para entregarte por completo mi amor Quizás me he perdido el camino del amor Para entender lo que quiere el corazón Solo se quiere una razón mi niña Solo una razón para entregarte por completo mi amor ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Te busco ahora y no te encuentro ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Lo busco ahora y no lo encuentro ¿Y qué puedo hacer si ahora no está? Si en mi alma vive la soledad Es que me ahogo en los recuerdos de nuestro amor Hey baby Espero que esta noche sea muy especial para ti Porque con mis caricias prohibidas Me voy a plasmar en ti Estamos solos Bajo la sombra del palmar Mirando las estrellas y la luna sobre el mar De pronto me hablas ¿Qué de amor quieres saber? Pues aquí bajo la luna Quiero hacerte mover Amor Veo la gente caminando Veo la gente comentando Te he regresado Estás de vuelta Y yo Memoria de tristeza Amor Baby Sin ti no puedo estar No puedo, no puedo, no puedo No puedo, baby Puncha Puncha Oh ya no puedo estar sin tu amor Dijiste primero que sí Luego me dices que no Oh ya no puedo aceptar Como es que te amé y ahora te quieres marchar Oh ya no puedo estar sin tu amor Dijiste primero que sí Luego me dices que no Oh ya no puedo aceptar Como es que te amé y ahora te quieres marchar Y tú sabes que te quiero Y sabes que te amo Y sabes que eres la chica que deseo yo a mi lado Y eres como el marfil de Ligana para mí Y eres como el cristal que si golpeo quebrará Y fuiste tu almalantial que yo quise probar Así es que dame un poquitito más Begarto, be more suffering I want to win the queen of your life, yeah Begarto, be more suffering I want to win the queen of your life Nay, 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 nay Hablando de esa chica ojalá vuelva a mí Después de todo lo que te hizo a ti Pero el más yo la quiero y no la puedo olvidar Tom, mi recapacita, búscate otra, girl Puede ser Sharon Stone, no me gusta Puede ser Madonna, no me gusta Puede ser Olga Tañón, Shakira, Oleiza Pero déjala, olvida, la recapacita Ay, yo Uy Cantándole Abriendo tu mente Le santo Sabiste a robar Y la ganancia que recibiste es una palabra Muerto estás Tu madre llora Nunca aceptará Que eres tú quien ha muerto y quien nunca Sabiste a robar Y la ganancia que recibiste es una palabra Muerto estás Tu madre llora Nunca aceptará Que eres tú quien ha muerto y quien nunca Oh Me ha hecho Enemigo 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 Ay, 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 ay No, 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 no Dices Me ha hecho Ya que quiero un enemigo No me busques Solo presta atención Muchos pensan en problemas En revolver Solo pienso en el amor Ya que quiero un enemigo No me busques Solo presta atención Muchos piensan en problemas, en revolver, solo pienso en el amor Operación clandestina, original son y al renegado Herrería y fundición delírica, natural mixtica, mística Raperitos, estudiantes, yo tengo la clase Soy la inteligencia, yo tengo la base Raperitos, estudiantes, yo tengo la clase Soy la inteligencia y la base Pero muchos dicen que viven y que yo moriré Que vida es renegado, nunca resistiré Si tratan de pararme no me podrán vencer Si llaman policía yo no les voy a temer Si todos somos hijos de ya, y yo lo sé Y también sé que existe el final Es fácil decir que ella es lo tú Si la maricona no es tu problema Ya no hablas de amor, solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores Se torna aflicción por la confusión Renta de problemas monton No hablas de amor, solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores Se torna aflicción por la confusión Renta de problemas monton Asesinato normal Me lo meto en el bolsillo Y lo trago en sencillo L'asesino era seis En el mil 86 Y no llegaba la ley No, 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 no way Yo, yo, yo Money Lava Money Lava Pure Flavor Pure Flavor What I mean in English? No me hagas sufrir Money, money Money, money Vengas me feliz Money, money Money, money Venga te ven Money, money Money, money Te quiero pa' mi Te quiero pa' mi No me hagas sufrir Money, money Money, money Vengas me feliz Money, money Money, money Te quiero pa' mi Final del CD